... ...una de las noches más especiales... ...tiene a una de las visitas más especiales... ...como el estudio de nuestro país... ...una noche especial... ...¿qué noche profesional especial nunca olvidarás? Bueno, pues... ...creo que todas tienen un significado... ...y de pronto elegir una... ...sería injusto para muchas ocasiones... ...que se han dado a lo largo de la vida... ...que me han permitido disfrutar en distintas ocasiones... ...por distintos motivos, pero... ...creo que esos momentos en donde se apapacha el corazón... ...en donde te sientes pleno... ...en donde estás con la gente correcta... ...en donde estás rodeada de amor... ...son las noches que no se olvidan... ...los tiempos perfectos para compartir con la gente que uno ama... ...y eso es lo que se queda ahí desde... ...desde el inconsciente... ...y es lo que te hace sentir ese cobijo... ...y ese apapacho... ...yo creo que esos momentos son los que se quedan siempre. Bueno, Maite, hay una cosa muy especial... ...que hace no breves semanas... ...se estrenó en España la película... ...del Juego de las Llaves... ...y de repente me busqué a buscar el antecedente... ...y me encontré contigo en la serie... ...¿cómo fue esa experiencia? ...porque es una historia muy especial. ¿Del Juego de las Llaves? Bueno, el Juego de las Llaves es un proyecto... ...que desde que llegó a mi vida me encantó... ...y me gustó muchísimo el poder poner sobre la mesa... ...una conversación tan necesaria... ...que es el poder tener honestidad total con nuestras parejas... ...y poder realmente conocernos a nosotros mismos... ...para saber qué es lo que podemos compartir... ...qué es lo que necesitamos... ...qué es lo que nos hace sentir mejor... ...en vez de llenarnos de mentiras... ...de engaños... ...y de situaciones en las que alejamos la honestidad... ...y vivimos entonces dobles vidas... ...y creo que Juego de las Llaves es justamente una confrontación... ...en donde las parejas se ven en la obligación... ...y en la necesidad de hablar con la verdad... ...de compartirse, de conocerse... ...y cada pareja va descubriendo qué es lo que mejor le hace... ...qué es lo que más les funciona... ...hay parejas que funcionan... ...hay parejas que se despiden... ...hay parejas que continúan... ...pero al final así es la vida... ...y lo importante creo yo... ...es que este proyecto nos permite tener... ...una conversación muy interesante alrededor... ...del cómo nos vivimos en nuestras relaciones afectivas... ...y del cómo podemos hacer lo mejor... ...y creo que lo mejor es la verdad... ...no importa qué sea lo que a ti... ...te haga sentir bien... ...si hay verdad y eres claro... ...puedes acompañarte del otro... ...pero si no, si hay mentiras... ...y dobles juegos y dobles morales... ...todo se arruina. ¿Qué terremoto emocional ha sido quien mató a Sara? Hablaba el otro día con otro de los personajes... ...el amigo César Apilicueta... ...vale... ...Gésar Lazcano, perdón... ...¿cómo ha sido para ti la experiencia de entrar... ...en un trasatlántico como es que mató a Sara... ...en esa temporada... ...y sobre todo... ...disfrutar de un personaje... ...también que te ha llevado al otro extremo... ...de lo que tú interpretas, por ejemplo? Bueno, fue una... ...pequeña participación... ...fue el poder compartir este proyecto tan exitoso... ...mexicano... ...que ha triunfado en el mundo... ...con un amigo muy querido... ...con Eugenio Siller... ...que es un actor que además de que respeto y admiro mucho... ...es un ser humano que amo... ...y es un gran, gran, gran amigo... ...y es una persona que yo considero familia en mi vida... ...y que hemos crecido juntos... ...estudiamos actuación juntos... ...hicimos una novela juntos... ...compartimos muchas distintas etapas de nuestra vida... ...de forma muy cercana... ...y es alguien que yo quiero... ...tanto, tanto que dije... ...sí, tenemos que disfrutar esto... ...en donde dos personajes se conjugan en una escena... ...y entonces tuve la oportunidad de estar con él... ...en un proceso de su historia... ...un momento muy pequeñito... ...pero disfruté mucho que me invitaran... ...pero es que sigues teniendo proyectos... ...y en Prime estamos a puntito también... ...aquí de disfrutar... ...si no me equivoco es lo oscuro deseo... ...o oscuro deseo en Netflix... ...o oscuro deseo en Netflix... ...y en Prime Video estamos estrenando también... ...la octava cláusula... ...una película con... ...con Oscar Jainada, con Manu Vega... ...con Paulina Dávila, con Michelle Duval... ...Jessica Koch... ...un elenco muy interesante... ...así que yo aquí estoy... ...y las oportunidades se van dando... ...y vamos construyendo, trabajando día a día. ¡Gracias! ¡Gracias!